Hola, ¿qué tal amigos de Plantar es Poder? ¿Y ustedes qué opinan de las flores de las suculentas? ¿Las dejan? ¿Las cortan? ¿Las retiran? ¿Esperan a que den semillas? Nosotros estamos felices con la floración que tenemos por esta época de verano aquí en nuestro invernadero y en este video les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes cuáles son las suculentas que están florecidas y cómo es su floración. Así que, ¡bienvenidos! Esperamos que sus cultivos vayan súper bien, que sus suculentas estén grandes, estén sanas sobre todo, hidratadas, eso es algo muy importante. Y es pues el objetivo de este espacio, el objetivo de este espacio es que podamos interactuar, que podamos aprender de la experiencia, de su experiencia, de nuestra experiencia acerca del cultivo de las suculentas. Hoy les quiero contar que hemos tenido unos días bastante soleados en la ciudad de Quito, días que regularmente no encontramos o no se hallan, porque muchas veces en la mañana hace sol, por la tarde llueve, hay muchos, muchos meses del año aquí en Quito que toda la tarde está lloviendo. Entonces, pues llevamos bastantes días que no llueve y que hace este sol tan fuerte y pues aquí en nuestro invernadero las plantas lo han agradecido bastante. ¿Y qué ha sucedido? Pues es como si estuviéramos en un pequeño verano y lo que ha sucedido es que han empezado a florecer. Por ejemplo, este Graptosedum, veamos aquí esta flor, le acaba de salir su vara floral. Nosotros no somos muy amigos de retirar las varas florales porque comprendemos que es un proceso natural que la planta debe seguir. La planta desde que nace como semilla hasta que crece, se reproduce, debe llegar a la floración y en un instante debe morir. En el caso de ella, ella ya nos ha dado bastantes hijos como los pueden ver aquí. Todos estos son hijos de esta planta, pero ahora después de haber dado los hijos empezó la floración. Nosotros atribuimos la floración al verano porque nosotros no habíamos tenido tantas plantas florecidas. Por ejemplo, este Aeonium castelo, aquí también floreció. Nunca, nunca lo habíamos visto florecer, a pesar de que es una planta pequeña, ya no es una planta grande, y ha florecido. Quiero enseñarles también esta Echeveria Giviflora. Miren qué flor tan hermosa. Sus hojas, las hojas son verdes y que se tintan también con un lila precioso, pero miren, el tallo, este tallo, el tallo de la vara floral es totalmente rosado lila, diría yo. Entonces, pues felices, felices con esta floración. Una de mis suculentas favoritas, déjenme les enseño. Ella es la Echeveria, miren, miren la flor, la Purple Pearl. Y ahí está, florecida, miren esta flor, miren, aquí está la flor. Si quieres, puedes tomar aquí esta florecita. Es una flor amarilla con unas pequitas rojas. Está divina. Todo lo que tiene pequita me parece muy lindo. Miren esto. Florecida, florecida. Quiero mostrarles más flores, más flores. Flores en nuestro jardín. Aquí está la Echeveria Pulvinata, florecida también. Y como les digo, ella no tiene que ser grandísima para florecer, pero ella es una planta pequeña y está puesta aquí en este adorno de metal, metálico, y está florecida. Que es una flor de verdad bastante bonita. Sigamos aquí, yo les sigo mostrando. Bueno, aquí, este es un arreglo que hizo Caro, que me gustó muchísimo esta maceta, y le puso estas suculentas y miren cómo está de bonito. Y ha florecido también la Pulvinata. Flores y flores. Veamos más flores. Aquí les quiero mostrar estas florecitas de aquí. La verdad que se me complica el ID de esta planta. Es una planta muy florífera, es una planta que tiene una hoja muy pequeña y que se cae con solo tocarla. Si usted la conoce, entonces nos va a dejar saber cómo se llama, pero ahí están las flores. Mira, aquí también podemos ver. Estas ya son flores que ya está pasando su floración. La verdad, ya está pasando su floración. Y aquí, otro arreglo precioso que se hizo Caro. Y esta florecida, es el sedum palmeri. Miren la flor. Miren la flor tan linda. Es una flor totalmente amarilla, delicada, está abierta. Como les digo, amigos, atribuimos al calor, atribuimos al verano. Aquí hay otra. Tampoco conozco, desconozco el ID. Si usted lo conoce, déjenoslo ahí abajo en los comentarios. También es una flor amarilla. Ellas se estimulan mucho cuando están así. Miren la seropegia budi. Aquí está. Esto fue un esquejito, un esqueje muy pequeño que puso Caro ahí. Pero miren, ya va. Creo que también está sentando muy bien el clima. El clima que estamos viviendo aquí. Y esta, pues, es la flor de la seropegia budi. Una planta, no sé, yo creo que está dentro de las favoritas de Caro. Le encanta, la cuida. Hemos traído esquejitos pequeños. Nos gusta mucho tener esa experiencia de traer al invernadero plantas pequeñas o bebés o esquejes y ver cómo empiezan a crecer, cómo se empiezan a desarrollar aquí. Por este lado, en esta chévería, ella es la Pea Coquí. Miren esta vara floral, tan larga. Pero lo que les quiero enseñar es, miren esta belleza de flor. ¿Ahí la pueden ver? Yo creo que sí. Ahí se enfocó. A pesar de que me tiembla la mano porque eso es un pulso. Mírenla, aquí con el sol. El color es como un color naranja, tirando a rosa. Muy linda, muy linda. Y ella, la mamá, preciosa. Ahí está recibiendo sol filtrado aquí en el invernadero hasta ahora. Y por aquí, la chévería chaviana también empezó. Ya dio dos varas florales. Nosotros, pues, les ponemos un poquito de lixiviado. O sí, sí, que es humus de lombriz líquido. También les ponemos humus de lombriz, por supuesto, cuando las vemos así con todas estas flores. Y sobre todo cuando hay varas florales tan gruesas como esta. Porque sí, es bien sabido, es reconocido que la vara floral le va a retirar energía, va a consumir energía de la planta. Pero es como cuando una mamita tiene a sus bebés y empieza a amamantarlos. Pues entonces, obviamente que el bebé está consumiendo de todo su alimento y de toda su comida. Pero pues, vale la pena. Oscularia deltoides, también florecida. Mírenla. Es una flor lila y el centro de esta flor es amarillo. Miren esta flor tan linda. Y creo que tengo una pequeñita por acá, de esta misma. ¿A dónde estará? Aquí está. Esta pequeñita, miren esta pequeña y con flor. Entonces también se rompe un poquito el mito con la experiencia, ¿no? También se rompe un poquito el mito de que hay que esperar a que sean adultas, a que sean grandes, a que tengan años para que florezcan. Pues no, no, no es así. Y por último, les quiero mostrar esta hermosura. Flores, no sé cuántas flores son. Está llenita de flores, amigos. Si usted conoce el ID de esta planta, por favor déjenoslo ahí escrito en los comentarios para que nosotros podamos también conocer, aprender, estudiar. Hemos buscado, pero no lo hemos encontrado, la verdad. Son suculentas de hojas muy pequeñas. Pero ahí, como ustedes pueden ver, está totalmente florecida. Y les había dicho que por último, pero acabo de ver otra. Este creo que es un agaboide. Y acaba de dar esta vara floral que también, miren, están las flores pequeñitas. Hasta ahorita está empezando su floración. Entonces, como ya les dije al principio, atribuimos esto al calor, que ya me estoy asando también aquí, a pesar de estar a 2.800 metros de altura, en una ciudad andina, que hace bastante frío. Pues en las noches sí hace frío, pero aquí se conserva, de todas maneras, aquí se conserva el calor. Y las hemos visto florecer y queríamos compartir con todos ustedes la floración. Si tiene más apuntes, más que decir, más que podamos aprender, cómo podemos interactuar, pues dejándolo ahí escrito en los comentarios o a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba, plantar es poder. Allí nos escriben y podemos conversar acerca de la floración. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué hace usted cuando su planta o cuando su suculenta florece? Su suculenta florece. ¿Qué prefiere hacer? La deja, espera si le da semillas. También esperar las semillas es algo muy bonito, un proceso bastante largo, pero es una forma más de reproducción. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros, disfrutando también de todas estas flores. Si tienen flores también allá con sus suculentas, nos pueden enviar fotografías a través de la cuenta de Instagram y así continuamos conociéndonos un poco más. Sigan viendo videos de plantar es poder, no se les olvide suscribirse, compartir todos nuestros videos y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao amigos.